¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso! ¡Vente suyo! ¡Ay, mire, sal! ¡Oh! ¡Sigue bonito! ¡Vean! ¡Ay, solita! ¡Ale, solita! ¡Ay, solita! ¡Vamos a ver! ¡Esto! ¡Ale, solita! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a a hacer, mi gente, ¡Ale, solita! ¡Ale, solita! ¡Ale, solita, hermanito! ¡Ale, solita! ¡Ale, solita! ¡Ale, solita! ¡Ale, solita! ¡Ale, sansas! ¡Ale, sansas! Encerrar! ¡Vamos a salir! ¡Pencerlo! Toda distancia una buena, es la de su canción Esto es, o sea, no es el tiempo ¿Y cómo se oye los hechos de junio? ¡Hasta se va a tener un pequeño chido ¡Hasta se va a tener un pequeño chido! 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 Vamos a ver, bonito, bonito, vean. Vamos a ver, con esta vigencia del campo. Vamos a ver. Con esta vigencia vincera, vamos a ver. Vamos a ver, con esta vigencia del campo. Vamos a ver. Vamos a ver, con esta vigencia del gallo Rumi. Oye, oye. Manos arriba, manos arriba. Así la va. Vamos a ver la comadrita. Comadrita, eso. Ahí está la comadrita, vean. Como hay, como hay. Y el comadrito, vean. Vamos a ver. Así la va. Vamos a ver la gente en el punto. Con la manito, con la manito. Con la manito, con la manito. La gente en el punto. Vamos a ver. Abrimos las manitas, amigos. Hermanito, hermanito, vamos a ver los chupadores. Ahí están. Ahí están los chupadores. Con la cervecita, bienvenida. Y como se la vengan a ver. Estamos listos, ya. Estamos listos, chupadores. Y además. Y se va los chupadores. Y me hagan. Y se va los chupadores. Y me hagan. Y me hagan. Y nos hagan. Yo les quiero preguntar una cosita Ustedes saben bailar Arriba la mano Los que saben bailar Solo dos, tres Luego cuando pongan así No hay espacio Bueno pues ahora si vamos a ver Sonido Dice así Ahora si vamos a ver Y como estas cositas Están haciendo sonidos de placer Y como por ahí Estamos probando Están probando las cositas Con la bailarina de Kinkara DJ Vamos a ver Para que bailes Y para que no se Y para que no se Y los divisados de la noche Con la mano, con la mano Hola compadrito La rígida Siento bailar A las cuatro hitas Que están sentados con sus niños Vamos a ver Ahora cinco manos Para la izquierda Para la derecha Para que no se Los caminos Que se ríen Que la noche Vamos a ver 40 culé De la mano Con silbazo De la mano 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 Ahora sí Vamos a ver 40 culé Alguien De la mano 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 Y con sentimiento Vamos a ver Que está bien Que está bien A los chupadores Y para los pobladores Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Linda gente del Machorzang! ¡A mi gente linda del Ecuador! ¡Vamos! ¡A mi linda gente de las Anchanhas! ¡Y a todos los invitaréos! ¡Vamos a verlo! ¡Lenco! ¡Ven, ven, 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 ven! ¿De dónde están los vecinos visitantes? vamos 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 a ver seguimos vamos estamos cansados vamos a ver terminamos y vamos vamos no vamos no ¡Suscríbete al canal! y 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